y arrancamos con este vídeo bienvenidos a todos el club león nos pone los pelos de puntas y ojalá no juegue con nuestros sentimientos se da una actualización sobre el registro de los jugadores ya en los fichados ya los registrados oficiales no actualizado al 100% pero hay una actualización que nos pone los peluches de puntas vamos con la información 400 likes este vídeo para que nuestro club león haga un glorioso clausura 2024 andamos con esa expectativa con esta emoción vamos rapidito con el vídeo para no hacerlos perder su valioso tiempo vamos con esto checando el registro de la página oficial de la liga mx ya ya está por cerrarse el registro todavía pueden contar jugadores foráneos hasta el primero de febrero entonces se da así ya está registrado alfonso blanco ahora sí no está actualizado todavía al 100 porque todavía aparece lucas romero ella no tiene que estar ni omar fernández pero y elías hernández estaba tentativo pero ya hay actualizaciones aparece alfonso blanco aparece rodocota los únicos dos porteros en la defensa frías con el 22 moreno con el 7 el bicho billón con el 25 william tecillo con el número 6 steven barreiro con el número 21 los vi rodríguez con el número 24 y óscar villa con el número 34 aquí los defensas ya registrados falta actualizar al 100% pero estos son los más seguros que se van a quedar estos defensas y los dos porteros mencionados en el medio campo aquí es donde falta actualizar porque está iván rodríguez con el 8 está bien elías hernández con el 11 que tú apunta que siempre sí se va a quedar angelito mena con el 13 fidel hambriz con el 5 el avión ramírez con el 28 y hasta ahí bueno aparece lucas romero y también aparece este hay que otro se fue lucas romero y era otro y omar fernández pero ellos ya sabemos que no van a estar ya lo de viñas aparece en la delantera viñas con el número 18 y el cambio la actualización aparece el diente lópez con el número 10 el nuevo 10 de el club león pero déjense ustedes de que sea el número 10 o sea a quién se lo dan al que tiene el número 17 o tenía el número 17 bueno seguimos armando león 26 y plátano alvarado con el 20 se lo dan al que tenía anteriormente el número 17 aparte el club león ya lo menciona en su twitter el nuevo número 10 una imagen bien chévere hasta para que lo pongan de fondo de pantalla en su celular así menciona el club león el número 10 nuevo 10 y porque se la dan al diente lópez tiene el número 17 por ahí sacando pues unas conclusiones mauro bocelli se encuentra en la ciudad mauro bocelli no vaya a ser no jueguen con los sentimientos león no se vale si ya diente lópez accedió a quitarse el 17 pues porque viene mauro bocelli no jueguen con nuestros sentimientos tiene que ser sí o sí la lógica buena lógica habrá mauro bocelli será porque se le pudo haber dado el 10 a otro el plátano alvarado oa que otro este promedio del 10 a viñas un ejemplo el 10 para que otro a fidel hambriis o sea se lo pudo haber dado a otro jugador oa no sé no sé yo a otros lo puedan haber dado no pero se lo dan al diente lópez que cede el número 17 y qué casualidad que mauro bocelli se encuentra aquí y que quiere pues reencontrarse con algunos de sus ex compañeros de equipo y si el club león ya sacó del retiro a un petarrazo por qué no sacar del retiro a una leyenda por qué no por qué no o sea suena logiquísimo o sea es ilógico que mauro bocelli no juegue con el león es ilógico la lógica es que tiene que jugar sí o sí cuántas veces un equipo tiene la oportunidad de tener en sus narices en sus narices al futuro goleador histórico de cuántos 5 o 6 goles se quedó mi equipo tienda por cosa sea no es fácil eso de aquí en 100 años a lo mejor otra vez pero fue suena lógico tiene que regresar mauro bocelli ya por algo el diente lópez se dio el número 10 que opinan ustedes que las no vaya a ser que nos rompan la coraza el coro el cora y a la mejora nada más se lo dieron porque sí porque quiere portar el número 10 y moro bocelli no quiere ni jugar llega a ser así vamos a sentir bien gacho porque ya nos están ilusionando podría ser un regalo atrasado de reyes magos qué opinan cracks dejen sus comentarios vuelta de leer leerlos todos si no los leo luego luego al ratón leo todos sus comentarios a ver qué opinan porque algunos ustedes también investigan y ustedes saben también le buscan y a lo mejor ahí sí saben algo que no sabemos aquí no sabemos como el vídeo pasado lo mencioné que ahora bocelli está en la ciudad se va a querer reencontrar para que tener su partido de despedida pero qué mejor que mejor un cerrar con ese torneo y ya luego despedirse no aquí está cracks qué opinan saquen sus conclusiones no se vale que nos rompan el corazón que nos ilusionen pero pues aquí está nuevo número 10 y el número 17 disponible todavía falta una plaza extranjero también un refuerzo más pero moro bocelli al parecer no ocuparía plazas de extranjero porque él es naturalizado mexicano también aquí es este vídeo que opinan no olviden compartir suscribirse y dejaros traer nuestro vídeo y creo en nuestra fiera hasta la próxima